Y tampoco quiero estar pinkieando. Pero como que estás consciente que la puedes perder. O ya la quieres perder. La decisión que tomé fue de que ya no quiero andar ahorita. Ahorita no quiero andar de novio. Quiero enfocarme en mis actividades y todo. Ya hablé con Melissa y ya sabré todo. Ayer hablé con mi novia aquí. ¿Aquí? Ajá, aquí en este cuarto y por eso fue uno de los motivos por el cual... ¿Eso fue lo que viniste a hacer antes de comer? Ajá, porque no sé qué siento en mi corazón. No sé qué va a pasar en un futuro. No sé si me voy a quedar aquí o me van a sacar por el permiso. ¿Me siento bien? ¿Cómo te sientes bien? ¡Ey! 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 ¡Producción! 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 ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Ey! No puede respirar, en serio. ¿Producción? Está sufriendo, no estoy relajando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo que no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. ¿Ya? ¡A ver! ¡A ver! Tranquilo, tranquilo. Gracias.